hola para todos aquellos que no me conocen mi nombre es y le doy la bienvenida a mi canal mi cabello lean si hoy estaremos hablando de productos terminados y son muy interesantes así que no se vaya y si ha utilizado alguno de ellos díganme abajo en los comentarios cómo le fue si le gustó si no le gustó y esos pequeños detalles y de qué país nos ve cuéntame cómo le va cómo le va el día cómo se va el trabajo cómo van todas esas cosas recuerden que aquí estamos para ser positivos así que sonrías si el día está nublado brille como sol con luz propia y comencemos con estos productos terminados ok mis amores como ustedes saben que yo soy media cegata pues aquí tengo los espejuelos me puse el añadema porque la humedad está a mil y el cabello pues se pone puffy y todas esas cosas así que voy a comenzar por una crema para rasurarse de mujer que en verdad no tiene nada que ver si es hombre de mujer porque eso no importa pero esta es la compré en las tiendas porque yo vivo en los eeuu son unas tiendas parecidas a los walmart pero se llaman target y es una crema para rasurarse para piel seca que eso es muy bueno para que deje humectada y suavecita la piel y eso sí me gusta porque aunque no deja excesivamente humectada pero si es suave y no se ve la piel reseca ni áspera ni con flakes o como se dice como si fuera caspa en la piel nada no es muy suave muy buena y contiene vitamina e y loción así que eso está súper súper bueno es rosada huele muy rica suave huele bien y es para personas el sexo femenino para rasurarse tanto las axilas como las piernas y pues si usted se quiere rasurar otra cosa pues vima y que usted lo puede hacer en confianza yo no se lo voy a evitar y me costó creo que un dólar casi dos dólares este pote y es de 7 onzas 198.4 gramos que eso no está tan mal para el precio otra cosa que sí es para el cuerpo por esto mayormente lo utilizan los hombres es polvo polvo este estudio 35 extra analgésico external analgésico medica y de body powder o sea es medicado o sea que tiene un poquito como de mentor y pues supuestamente ayuda a aliviar dolores que en verdad no nunca nunca ha habido que ha hecho ningún resultado con respecto a eso pero alivia la aplicación y como que enfría el área donde se aplica el polvo o sea si la piscina los barrios lo usan para entre piernas pues magnífico porque si se lo quieren aplicar en los pies como ustedes quieran este polvo cuesta como tres dólares con algo casi 4 y es de 10 onzas 283 gramos y para el precio está muy bien por cierto le cambiaron su envase ya no es amarillo ahora es verde menta ok pues si acaso usted lo ve por ahí también lo venden en guberman lo venden en targets y en algunas farmacias ese tipo de polvo ok algunas veces no vienen el mismo envase ni con el mismo nombre pero tiene que leer cuidadosamente y por cierto no menos importante pero tengo para el cabello y para el rostro el jabón el jabón no puede faltarle jabón jabón líquido gel para ducha este este supuestamente huele a como a peach que por cierto no tenía ningún olor a peach para nada pero fue de un set que eran como 6 sabones líquidos hoy yo regalé como dos me quedan todavía como 2 o 13 uno que hable de él aquí creo crear de manzana este es de peach deja la piel limpia pero no dejen hidratada es bueno para cualquier emergencia viaje o etcétera si usted quiere hacer un regalito tiene un pequeño shopping hecha una cosita de ésta para lavarse las manos de depresión y pues no es que yo esté recomendando una cosa así porque no lo recomiendo pero si es bueno para uno verdad hacer regalitos o si usted le gustan los jabones líquidos y quiere variar pues aquí tiene estos son súper suavecitos y estos de que marca es esto mind body es mind body and soul es mente cuerpo y alma en español estos son era un ser de como 6 y pues ahí está los voy utilizando poco a poco y llevan conmigo sabrá de cuánto tiempo pero gracias y terminando este este se llama extractos o extrax lo compré en oferta en las tiendas target también en new york cuando vivía por allá y me costó dos dólares con 8 centavos este tiene 6.7 onzas 200 ml y pues esto es jabón de vainilla un body wash supuestamente es para suavizar la piel acondiciona la piel hidrata la piel y deja la piel suave y sintiéndose sedosa será verdad lo que dice bueno por lo menos de tantas cosas que dice si le puedo decir que deja la piel súper suave su aroma es rico no se queda fuerte pero huele muy rico exactamente a vainilla que es de vainilla y si huele rico pero el olor no se queda tan fuerte como uno en verdad su olfato se acostumbra al aroma después que usted lo usa varias veces él es bueno considero que se me terminó muy rápido pero pues que se puede hacer es bueno si lo volviera a encontrar no los compré nuevamente porque en verdad no tengo la necesidad no lo compraría menos que no fuera a hacer una época navideña para hacer diferentes funditas de regalo pues si lo compraría para verdad echarles a diferentes funditas y regalarse los amistades compañeros de trabajo con otras cositas más no solamente el jabón pero este si lo encuentro en oferta si lo volvería a comprar me gustó si deja la piel sumamente suave deshidratada su aroma es suave me gustó me gusta lo recomiendo si lo recomiendo pero no no sé es verdaderamente cuánto es el precio o si aquí dice que aproximadamente es 6 dólares o me costó 2 dólares con 8 centavos o me economice 4 dólares prácticamente y pues si me gustó si lo encuentro en oferta lo volvería a comprar fuera de ahí no y está muy muy rico ahora vamos con los productos para el rostro así que no se vaya porque son bien importantes ok amores antes de comenzar con los productos para el rostro quería hablar no sé si les hable en el en el vídeo pasado de productos terminados pero aquí está el spray cantú que es para protección de marcio es un protector contra el caliente cuando no se pasa bloguer la plancha se hace rolos o no se puede aplicar estos spray es completamente clear lo pueden ver ahí el poquito que le queda es completamente clear cuesta 8 dólares con algo más impuesto dependiendo cuando usted lo compre este este yo lo compré y llámese me estaba acabando lo compré en new york antes de mudarme eso ahí está gastadito es buenísimo no hace peso en el cabello no es aceitoso y yo yo en lo personal lo comparo con también el muy bueno cuesta un poquito más pero es súper bueno el spray protector de dominican magic estos son los dos míos favoritos he utilizado muchísimos otros y me gustan pero esos dos son los dos míos favoritos el cantú y el de dominican magic el de cantú cuenta un poco cuesta un poco más barato y está botella este 5.1 onzas 157 ml 157 150 151 perdón ml y es un protector para las herramientas calientes para proteger el cabello aunque sea un poquito y yo siempre he recomendado utilizar cosas así porque el cabello tiene que ser protegido acondicionado y protegido si lo consiguen búsquenlo primero vía online hagan google search una búsqueda en google y se llama cantú es chef order pero la marca es canto inmediatamente que usted lo pone va a encontrar esos productos y espero que lo consiga a buen precio a mí me encanta y espero poderlo encontrar conseguir aquí en florida si usted está viendo aquí en florida y sabe dónde lo tienen déjeme saber abajo en los comentarios otra cosa ahora sí vamos con los de rostro y voy a estar mostrándole porque yo sí lo utilizo y he preparado uno similar a este aquí en este canal es un esfoliante de café y coco para el rostro no tiene que ser única y exclusivamente para el rostro usted lo puede utilizar en sus manos en sus pies en sus piernas en sus rodillas en sus hombros en sus codos si así usted lo desea pero este son dirigidos más hacia el rostro y este es de san ir en la gente ccoo net and coffee scrub esto es un esfoliante que es la palabra correcta en español un esfoliante de café coco para darle esa energía vitalidad como que un nuevo look para el rostro esto es un esfoliante que deja la piel con un glow diferente y con una limpieza es una limpieza profunda considero que los granitos son un poquito fuertecitos pero no son tan fuertes que lo mal están o o arañan o nada son suficientes usted se hace un masaje con la llama de sus dedos y esto aplicado en el rostro y en el cuello y esto es maravilloso la mejor hora de realizarse estas cosas mascarillas tratamientos faciales es de noche para que así usted no tenga que salir y se dañe todo lo que ha hecho porque recibe nuevamente el sucio la el polución de lo que es afuera ok el sucio polvorín humos todas esas cosas que uno recibe cuando uno sale a la calle es muy bueno y lo recomiendo y no son tan caros cuestan como tres dólares con algo quizás un poquito más pero no son caros son muy buenos y si funciona ayuda a limpiar el rostro a quitar la piel muerta y también funciona como mascarilla y al tener el café ayuda a rejuvenecer rejuvenecer el rostro así que yo lo he utilizado y lo preparo también uno similar así que me encanta todo lo que tenga que ver con café no tomo café pero si preparo cosas con café es muy muy bueno y es de San Yves como dije y lo puede conseguir en muchas farmacias muchos beauty supplies y en tiendas como por departamento como Walmart este tarjet este tarjet muchísimas farmacias lo puede conseguir online por supuesto así que puede buscarlo en una búsqueda en Google ahora esto si no sé si de ella es tan de moda estos son unas mascarillas esta es la mixtic no sé alchemy alchemy alchemist alchemist something like that es una mascarilla escuchen bien esta es una mascarilla esta se llama gliss and glen fill of mask esta es una mascarilla que ya se vuelve como un pellejito como si fuera una segunda piel sobre su piel y usted la puede quitar cuando se seca quiero que vean ella tiene brillo de verdad ella tiene brillo de verdad ella tiene corazones maripositas bueno mariposas y mucho mucho brillo era color azul un poquito clear como pudieron notar mirenlo ahí ella tiene mucho mucho pero mucho brillo lo ven que lindo se ve bello y uno se lo aplica en el rostro sencillo bien nice bien chévere hay que esperar que se seque cosas que no me gustan de las mascarillas que son así una que se tardan muchísimo en secar para poderla quitar número dos no tiene que tener ningún brillo porque no se necesita brillo esto solamente es como un lujo que se le da para que se vea fun para que se vea divertido pero ellos no necesitan ningún ningún brillo otra cosa es baratísima esta la compré en las tiendas burlington creo que me costó como cuatro dólares salgo por ahí no tengo queja lo que si tengo queja es que no necesitan brillo huele medio plástico no hay problema con eso porque las mascarillas que son así obviamente van a hueler así tienen este aroma como a plástico otra cosa es que se tarda demasiado ya con eso nada más no ellas son estas mascarillas así son para o sea se recuerdan de la mascarilla negra que uno se la ponía y se le iba quitando y esas mascarillas cuando se secan esto es una similar a esa esas mascarillas te arrancan todo bello que tú tengas bellos sencillos suavecitos ellos te la arrancan porque es como una pega que tú tienes que para arrancar toda piel muerta para arrancar todo lo que tienes en los poros para limpiar los poros ellos son para eso ellos van a ser fuertes al quitarlo van a arrancar todo bello que tengas en el rostro ellas van a limpiar el rostro van a tratar de sacar lo mas impuro las impurezas de tu rostro lo van a arrancar ok qué pasa con eso que te va a doler si no estás acostumbrado te va a doler si lo quieres porque tienes puntitos negros alrededor de la nariz en la nariz pues entonces la puedes comprar y solamente aplícate en esta área para que vayas limpiando una vez por semana esa misma área no se puede hacer todos los días porque necesitas que tu piel vuelva a restablecerse ok esto es algo que arranca duro y por supuesto ellas limpian los poros no son malas ellas son buenas ellas son buenas mascarillas pero te va a doler quiero que quede eso bien claro y eso es lo que a mi en verdad no me gusta prefiero un exfoliante para limpiarme el rostro también eso los exfoliantes se hacen una vez por semana no se hacen todos los días y eso pues ayuda a limpiar quitar la piel muerta contra las espinitas limpiar esos poros que están tapados ataponados con aceites y con grasas que el cuerpo despide eso es lo que pasa entonces siempre hay que limpiarse el rostro cada día y con eso termino un solo producto para el cabello que eso fue lo que me dejó más impresionada que nunca que fue el spray y pues si usted utiliza mascarillas así recuerde que esto no es para todos los días es un solo día en semana es para limpiar sus poros y siempre tiene que limpiarse su rostro así se haga la mascarilla no es que me hice la mascarilla y luego mañana no me voy a limpiar el rostro tiene que limpiar su rostro con algunos packs con las toallitas que son para limpiar el rostro toallitas de masquillante un jabón para el rostro tiene que tener todas esas cosas así que yo con esta los voy a dejar porque no los quiero seguir aburriendo cuídense mucho sea positivo siga hacia adelante estudia trabajo y no se detenga sonría hacerle este nublado brille como un sol con luz propia no se deje humillar ni se deje hacer bullying de nadie siempre estén hacia adelante y no mire hacia atrás positivo siempre y hacia adelante así que los espero en la próxima muchísimas gracias bye bye mis amores y